Octubre es considerado en nuestro país el mes de las personas mayores a raíz del Día Internacional del Adulto Mayor que se celebra el primer día de octubre. Con una ceremonia artística en la que participaron distintos clubes y organizaciones de personas mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor en nuestra región conmemoró la fecha destacando los avances en acompañamiento y protección en esta etapa de la vida de los chilenos. También está la reforma de pensiones que se está impulsando hoy en día de manera muy fuerte en el gobierno para mejorar las pensiones de las personas mayores que sabemos que están muchas en una situación de vulnerabilidad y que necesitan urgente que sea aprobado este proyecto de ley. Y como última instancia el aumento en un 20% de los recursos para el próximo año aumentar toda la red local y nacional de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Más programas de Senama en términos de cuidados. Aquí en Iquique ya pusimos la primera piedra, vamos a tener nuestro primer elían público en la región de Tarapacá, el cual se está construyendo en la comuna de Pozo Almonte, pero va a ser para cualquier persona de cualquier comuna de la región. A esto se suman otros programas como de acompañamiento domiciliario para personas sin red de apoyo y el condominio de viviendas tuteladas, entre otras opciones para la población adulta mayor más vulnerable. Centro de unos comunitario en tres comunas de la región que busca también ampliar la cobertura a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, por decirlo así, y que tengan una situación de soledad y que tengan la necesidad de participar en un espacio de rehabilitación o de talleres comunitarios. En algunos centros de uno se da desayuno, se da almuerzo, se da cena, entonces hay una cobertura completa a personas que están dentro del 40% más vulnerable, persona mayor que está dentro del 40% más vulnerable. Pero lo que es fundamental para que las personas mayores se mantengan sanas y alegres es la participación en actividades sociales. Imagínense, yo voy a cumplir en diciembre 80 años y me mantengo activa y yo vivo sola, pero la persona no se puede quedar en su casa, menos los adultos mayores. Por eso que siempre cuando yo converso con alguien y le pregunto, por ser con la señora que estaba conversando, me dice, ay, me dice, yo vivo sola. Le di una tarjeta, le dije yo, anda mi club, si a ti te gusta bailar, me encanta, anda entonces. Le dije yo, no te puedes quedar en la casa porque cuando uno se queda en la casa vienen todos los achaques. Participar es muy importante para nosotras las personas mayores, porque cada vez estamos siendo más visibles a la sociedad, a la comunidad y se agradece a Senama por este apoyo, estos encuentros que hace, dándole paso también a la cultura, porque también, independientemente de los años, igual somos un aporte a la cultura, tanto en baile, en canto. El coro de profesores jubilados deleitó a los presentes con varias interpretaciones, como lo vienen haciendo por casi 30 años. Fue fundado en el año 1996 por profesores activos, que se llamaba el coro magisterio, y luego cuando se acogieron a la jubilación formaron el club de adulto mayor y coro de profesores jubilados. Por lo tanto, y se empezaron a reunir los días, nosotros nos reunimos los días martes, bajo la dirección de Bernardo Ilaja Valdivia, que es el hijo de nuestro antiguo director, y ha fallecido muy querido por nosotros, Bernardo Ilaja Carizaya. Y él ha logrado sacar lo mejor de nosotros, las voces, ¿verdad? Por eso que somos un aporte a la sociedad. Y no nos cuesta, porque lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, porque el cantar nos rejuvenece espiritualmente, y por qué no decirlo como el cuerpo. Los médicos debían recetar el canto. Otro grupo en la ceremonia que hizo bailar a todos los presentes fue el Conjunto Folclórico de Adultos Mayores de la Unión Comunal de Iquique. Nosotros los juntamos, hacemos reuniones y tratamos de hacer lo mejor, o sea, de hacer proyectos para que ellos estén repartidos. Hicimos este baile que son puros dirigentes los que están bailando. Bueno, aparte de que están activos, hemos viajado y se ha presentado a nivel de todo Chile. Hicimos baile, hemos dejado bien puesto Iquique y hemos recibido diplomas varios. Soy Nortina, nací en La Pampa, así que me gusta el baile. Tengo 73 años ya, pero todavía puedo bailar. Hemos tenido apoyo cierto del gobernador, que nos ha apoyado con los trajes, y la municipalidad, el alcalde, que nos ha apoyado con el bus para poder viajar y poder realizar los proyectos que tenemos. Durante la ceremonia, el Senama le entregó un reconocimiento a don Manuel Álvarez Font, quien con 100 años de edad se ha destacado en la región en los ámbitos deportivo y literario a lo largo de su vida. Gracias por ver el video.